Cibanco presenta Pues vamos, vamos con, vamos a platicar ahora de cómo está pues la economía, de lo que viene y todo lo que puede pasar en torno al dinero, las finanzas, la economía. Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco, los saludo con mucho gusto y además de saludarle una preguntota importante, por favor, si nos puede compartir estas pues expectativas para el tipo de cambio al mes de diciembre, sobre todo porque hemos visto un peso últimamente presionado, un peso que se está moviendo, un dólar que probablemente se esté fortaleciendo, pero que también tiene consecuencias para los mercados nacionales e internacionales. ¿Cómo está? Los saludo con gusto, don Manuel. ¿Qué tal, Emilio? Me da gusto saludarte a ti. Este, la pregunta es muy difícil de responder. Sin embargo, yo te diría que ha estado muy presionado el peso desde que ocurrieron las elecciones en México. En primer lugar, se presionó, no por quien haya ganado o no, se presionó porque a los mercados, tanto en México como en el mundo, no les gustan los gobiernos sin contrapesos. Y entonces, fíjate, cuando se supo que había ganado la elección la señora Sheinbaum, el tipo de cambio se mantuvo en 17 pesos. Sin embargo, unas horas después, cuando se vio la probabilidad de que Morena pudiera tener mayoría en las dos cámaras, ahí fue cuando el peso se fue de 17 a 1850. Esa es la primera etapa. Y la segunda etapa ha sido también de presión sobre la moneda, porque añadido al anterior, el presidente tuvo un discurso más severo, diciendo que ya con esa mayoría, pues ahora sí podría pasar su plan C, que incluye una serie de cambios constitucionales que tampoco le gustan a los mercados. A los mercados no les gusta lo que se piensa hacer en el Poder Judicial, tampoco les gusta la desaparición de algunos organismos autónomos como el INAI. Unos porque pues no, no, no sienten los mercados que a través de la elección popular sea el medio para conseguir a las mejores gentes, para ocupar puestos tan importantes como ser pues simplemente juez o magistrado o ministro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Por ahí no va. Casi todos los países del mundo cuidan mucho que quienes ocupan esos puestos que hay gente probadas, probas, que tengan una enorme calidad profesional, humana, etcétera, 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 y no que sean escogidos por la vía popular, donde pues ahí puede entrar cualquiera, ¿no? El más simpático, el más gordo, el más guapo, el más flaco, el más elocuente, pero no necesariamente el mejor. Entonces eso no gusta y eso ha presionado al peso a tenerlo en los niveles en que lo vemos actualmente cercano a 20, en 1867 el día de hoy. Pero además de esas opiniones, ha habido opiniones que han ido en el mismo sentido de diarios tan calificados como el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, que dicen que a México no le convienen esos cambios porque pueden detener el flujo de inversiones. Y también los embajadores de Estados Unidos y Canadá, nuestros socios en el T-MEC, han dicho que no, que no creen que sea conveniente, que esto puede tener repercusiones en los flujos de inversión, en el propio, en los propios negocios comerciales, pues porque con tanto cambio y de esta manera en el sector judicial, pues en lugar de fortalecerse, piensan que se puede llegar a debilitar el Estado de Derecho. Y el presidente, pues en lugar de reaccionar o reflexionar sobre tantos comentarios de tanta gente y de tantos sectores, pues simplemente se enoja y dice que a él le vale y la va a pasar la reforma, sea como sea. Y la va a poder pasar porque tiene todos los votos en el Congreso para hacerlo. Ahora, déjame decirte, como no hay contrapesos para decisiones malas de la administración, el único contrapeso que tiene es el tipo de cambio. Si se equivocan en lo que hacen, lo vamos a ver en el tipo de cambio. Si las decisiones son correctas, también lo vamos a ver en el tipo de cambio. Entonces, bueno, pues eso es lo único que nos va a ayudar. Pero sí, el panorama no está, no está tan claro. Ahora, dicho esto, pues tampoco esto se va a acabar, ¿no? México va a seguir y vamos a tener que acomodarnos a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, en mi negocio, en los fondos de inversión, pues vamos extraordinariamente bien, porque, por ejemplo, nuestros fondos en pesos siguen teniendo mucho valor, toda vez que pagan un rendimiento bruto del 11.57, cuando la tasa de interés ya está en el 10.75. Bueno, pues este es un gana-gana, ¿no? Y también para la gente que se quiera cubrir en dólares, si es que no lo hizo, porque hemos recomendado la compra de dólares desde hace, bueno, en forma muy, siempre hemos dicho que hay que tener de las dos monedas. Pero a partir de las elecciones dijimos que había que tener más dólares que pesos, un poco más de dólares que pesos. Los que nos han hecho caso, pues les ha hecho de maravilla. Nuestro fondo en dólares ha pagado en dólares el 4.71%, y si le sumas el 15% de devaluación, usted ha dado un rendimiento de 20% en apenas dos meses, ¿no? Extraordinario. O sea, que estamos pagando muy bien en renta fija, tanto en pesos como en dólares. Ojo, sin riesgo. El único riesgo que tiene el de dólares es que el peso se revaluara, se regresara a los 17 pesos. Y yo desafortunadamente creo que eso ya no va a ocurrir. Y luego nuestros fondos de riesgo, pues todos están dolarizados. El de Estados Unidos es en dólares y trae un rendimiento de enero al día de ayer del 29%, Emilio, 29% en ocho meses. El Fondo Europeo trae un rendimiento, este es en dólares, el 29% en dólares. El Fondo Europeo trae un rendimiento en dólares, en euros, perdón, del 7.6%. Esto es prácticamente el 1% mensual en euros. Y el Fondo Asiático trae un rendimiento en dólares del 11.51 en los primeros ocho meses del año. O sea, que la clientela está muy contenta. Aquí los estamos asesorando todos los días y yo sigo insistiendo, hay que tener pesos y hay que tener dólares. Hoy un poquito más de dólares que pesos, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora no hay que lanzarse sobre los dólares a lo loco. Yo prefiero ser cauteloso y si quiero incrementar mi posición, hacerlo poco a poco. Por ejemplo, ayer llegó a tocar y hoy mismo llegó a tocar 19.80 el tipo de cambio, ¿no? Hoy lo tenemos en día, ya en 17, en 19.78, perdón, y lo habíamos visto en en 19.60. Hay que tener cuidado. Tampoco hay que irse de boca. Tampoco quiero ser fatalista. Nuestra moneda no se va a ir a 24 y a 25. Tonterías que anda por ahí diciendo la gente. Creo que se puede presionar en septiembre a niveles de 20, que ya casi estamos ahí, y dependiendo del presupuesto, pues un poco más o un poco menos en los meses de octubre y noviembre. También no podemos dejar de ver las elecciones en Estados Unidos, las amenazas de Donald Trump sobre lo que nos haría si llega a ser presidente. Bueno, pues esas esas amenazas también le pegan al tipo de cambio. Aunque sea en forma momentánea, evidentemente le pega. Ojalá y Trump no llegue, pero tampoco la tenemos fácil con la señora Kamala Harris, ¿no? Porque es demócrata y porque además, pues ella tiene un compromiso enorme con los trabajadores y los sindicatos. A mí la preocupación más grande de mi México que tanto quiero es que podamos seguir con el T-MEC en adelante o no. Hay un México con T-MEC y un México muy distinto, mucho peor sin T-MEC. Déjenos ir rapidísimo a la pausa, señor Manuel Somoza, para regresar y dar los datos de dónde lo pueden contactar y lo pueden buscar para que los pueda asesorar. Vamos al corte y regresamos con eso. Regresamos a QTF. Gracias por seguir con nosotros y bueno, para cerrar, señor Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Entonces, si alguien está interesado, quiere que lo asesoren, quiere invertir su dinero, ¿dónde lo puede localizar? ¿Dónde pueden buscarlo? Emilio, muchísimas gracias. Mira que nos llamen al 55 11 00 15 86 y ahí con todo gusto les explicamos qué hacemos, cómo le hacemos, por qué hemos logrado los rendimientos que acabo de anunciar, cuál es la expectativa que tenemos hacia adelante, en fin, de todos nuestros fondos, cuáles no tienen riesgo, cuáles sí tienen riesgo, en fin, les podemos hacer un análisis muy preciso, pero para ello necesito que llamen al 55 11 00 15 86. Perfectamente, le agradezco mucho el que participó aquí con nosotros y que esté todos los jueves con nosotros aquí platicando sobre los fondos de inversión. Gracias, don Manuel. A ti, gracias. Gracias, 55 11 00 15 86.